Según Andrea Morales, secretaria general de la Federación de Trabajadoras Domésticas en Nicaragua, hay alrededor de 300.000 asistentes del hogar, de las cuales solo el 3% está asegurada. Bueno, para nosotros es muy importante que las trabajadoras del hogar tengan la seguridad social, decimos nosotros, porque ahí está integrado. Nosotros tenemos un seguro social que es universal, que es salud, vejez y muerte. Entonces, para nosotros, en este caso, cuando ha habido esta pandemia también, las trabajadoras han recurrido a los centros de salud. Sin embargo, para nosotros es muy importante que ella tenga su seguro social, porque estamos hablando que a la vuelta de la esquina, que ella cumple sus semanas cotizadas, entonces, estas pueden gozar de una pensión. Sin embargo, Nicaragua tiene alrededor de 300.000 trabajadoras del hogar, porque hemos crecido, pero sin embargo, la afiliación al seguro social todavía se mantiene estática, que es en el 3%. Entonces, sin embargo, creo que en donde tenemos mayores dificultades es en los departamentos del país, no en Managua, porque en Managua casi algunas ya gozan de seguro, ¿verdad? Y ganan el salario mínimo. Asimismo, Morales refiere que es necesario que el Instituto de Seguridad Social efectúe una campaña que invite a los empleadores a afiliar a las domésticas. Es de que las trabajadoras del hogar, el aumento no es grande, sin embargo, las que ya tienen seguro social se van a sostener, pero la lucha es porque el Instituto Nicaragüense, la Seguridad Social, puede hacer una campaña nacional de afiliación, porque hay muchos empleadores que les pagan el salario mínimo inclusivo y sin embargo no las tienen afiliada a la Seguridad Social. Entonces, yo creo que no, más bien tiende a subir la afiliación, esa es nuestra expectativa. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.